familia hola familia de nuevo por aquí cuánto tiempo sí es que está haciendo un montón de cosas y al final no me ha estado dando para ponerme a grabar recetas pero no puede ser porque hoy es una receta maravillosa con una receta que me ha dado una amiga mía italiana que la hace su madre en su tierra que ella es de bolonia y es un tiramisú pero bueno yo lo he adaptado a la alimentación cetobiótica entonces voy a bajar la música que con esta música de manera vale ahí está pues nada que lo que he hecho ha sido muy sencillo he hecho un gofre comprar una gofrera y me he hecho aquí un gofre mira ahí lo tenemos vale que lleva esos dos gofres llevan un huevo como de estos vasos grandes un tercio de vaso de harina unas gotitas de vainilla y un poquito de el vitro todo esto mezclado y eso lo puesto la gofrera hecho el gofre ahora por otro lado he hecho yo creo que esto ya lo voy a sacar para que no para que se vaya enfriando vale bueno por otra parte he hecho esto no lo voy a enseñar esta maravilla vale que ya le he metido ahí él le he metido él en la cuchara lo veis bueno pues esto lleva un paquete de más carbones lleva bueno luego voy a dejar las medidas aquí abajo vale yo un paquete de máscarpones lleva el titrol lleva dos yemas de huevo y tres claras batidas a punto de nieve y ya está súper sencillo mezcla las yemas con el titrol y luego le añades el máscarpone y luego le añade las claras a punto de nieve y luego he cogido el chocolate negro al 85% y se lo he rayado por encima vale y ahora lo que voy a hacer es mojar los gofres en café poner encima poner encima el máscarpone y medirlo en la nevera que es súper fácil y ahora lo enseño pues aquí lo estoy montando este es el resultado madre mía qué delicia por favor maravilloso para el frío y se acabó ahí lo tenéis hemos dado el gofres en café y he puesto una capa de gofres una capa de la crema de máscarpones otra capa de gofres y otra otra de capa de la última que estáis viendo que es la de máscarpones y listo pues nada familia que lo disfrutéis tantísimo como yo que sigáis disfrutando de los postres cetobióticos que tenéis mi libro que está en digital pero que va a salir para el año que viene ya en papel que tengo un montón de ganas mejorado con más recetas y con y sobre todo hablando también de lo que es la cetobiótica para que tengáis una guía para comenzar este tipo de alimentación y ya está eso que igualmente por aquí por este canal tenéis un montón de recetas que también están en el libro pero bueno ahí por lo menos las tenéis con las cantidades y todas ordenaditas que espero que disfrutéis este postre un beso muy grande y nos vemos pronto adiós